¡Bienvenidos a Jans, al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo rápido de Dragon Ball Z Kakarot! Me estáis viendo jugar en la versión de... bueno, pues... Playstation 5, pero vengo a decir una noticia bastante interesante que os va a gustar a todos vosotros, ¿vale? Muchos de vosotros ya la sabréis, otros no, pero creo que os vais a poner bastante contentos para los usuarios de... bueno, de Xbox. Pero antes, dejadme deciros una cosa muy importante. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Bien, chicos, voy a ser muy, muy rápido, ¿vale? Ya han solucionado el tema de Xbox, el problema que había con el DLC en Xbox Series X, ¿vale? Tuvieron que retirar el DLC, hubieron problemas, se rompieron partidas y lo han solucionado de forma espectacular. Así que, ahora mismo, todos aquellos que tengáis el Dragon Ball Z Kakarot para Xbox Series X, que sepáis que podéis entrar y podéis solucionarlo, podéis jugar. No sé, sinceramente, qué es lo que va a pasar con vuestra partida. Eso sí que es verdad, que no tengo ni idea qué es lo que va a pasar, pero que sepáis que tenéis solucionado el problema que impedía que jugaseis al DLC y que corrompía vuestra partida. Han tardado mucho, ¿vale? Han tardado mucho en solucionarlo, pero ya lo han solucionado. Es una cosa que me habéis preguntado muchos durante mucho tiempo, a través de los directos, a través de los vídeos, y deciros que, bueno, estoy muy contento por toda la gente de Xbox, pero que ya vais a poder jugar, pues sin ningún problema, al Dragon Ball Z Kakarot, el DLC de Bardock, en Xbox. Quiero que me digáis si habéis recuperado la partida o no. A poder ser, si me lo decís por Twitter, sería espectacular, ¿vale? Para saber si habéis recuperado la partida, si no la habéis recuperado, y si ha pasado, pues bueno, pues algo raro, ¿vale? Nosotros, de Dragon Ball Z Kakarot, subiremos la versión de PlayStation 5 al canal, tal vez lo hagamos en directo, tal vez. Y espero que todo el mundo esté ahí para darle al botón de like y activar la campanita porque se vienen cositas especiales. Mientras, vamos a estar jugando en el canal al God of War, que estamos jugando al God of War, y preparando el Hogwarts Legacy, que es un juego tremendamente espectacular, que llevo esperando desde hace mucho tiempo. Tenéis el canal en la descripción, como os he explicado antes. Y nada, chicos, mensaje cortito. Mañana empieza la semana, volveremos otra vez con los vídeos de Dragon Ball. Y espero que disfrutéis de la versión de Xbox. Si os funciona, decidmelo. Decidme si la partida os va bien. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.